Y para caer o no al presidicio llega Taire José Padrón, cantante. ¡Taire! ¡Opino, pana! A ver, vamos a acercarle un micrófono al muchacho, por favor. ¿Dónde está el micrófono de nuestro participante? Mientras tanto, dígame, ¿de dónde viene usted? Yo vengo de La Boca de Cauca, un pueblito pequeño, pero de gente humilde y responsable. De gente bonita y trabajadora. Como todos los venezolanos. ¿Qué nos va a cantar, hermano? Échale, tengo un, como decir, una sopa de letras. Decirle varias cosas al público y a la bella dama que está ahí presente. Ok, para todos, ok. Vamos a ver, aquí está el micrófono, señor. Acérquese por acá. Él se llama Taire José Padrón, viene de La Puerta de Caucagua. Tiene una sopa de letras en lo que nos va a cantar. Y el escenario del precipicio es tuyo a partir de ahora. Bueno, esto es para toda Venezuela. Oye, ¿qué puede aprender? Oye, esta noche, aquí parado, diciéndole a los públicos agradados que se entiende contarte. ¿Qué es el día más agradable? Oye, Cupertina, gracias por la oportunidad que me das en esta noche. Me siento agradecido con el público querido. Oye, mamita, Juanca, te dijeron que estaba tanguita, yo no sabía. Oye, Chacalito, te dije hace ratico, dame el numerito de la Chacalita. Quiero con ella conversar un ratito. Oye, Cupertina, lo bendiga. Oye, Tyron, suficiente, además, vino con su corona. No, señor, ningún precipicio. El muchacho lo hizo muy bien. Chacalito. Chacalito, Chacalito, Chacalito. Tienes de ver qué fue lo que quiso decir el Chacalito y se lo explicaré al público. Este, mi abuela tenía un dicho que decía que el que toma sopa no muere temblando. Ahora te voy a decir una cosa. Esta sopa a cualquiera va a dejar temblando. Esto le falta verdura, le falta condimento, le falta un pollito. ¡Qué sopa tan aguada! Esto no llega. Esta sopa de letra tuya no llega ni siquiera a consome precipicio. Si tú supieras lo que se siente estar sin ti, regresaría, no soportaría. ¡Guaya! ¡Guaya! De esta manera, si yo dijera... Bueno, yo diría más que todo, a mí me late, no sé si a ti, pero a mí me late, que a esa sopa le faltó más que todo fue yuca. Y es verdad, porque sopa sin yuca no es sopa. ¿Verdad? Bueno, de verdad que le faltó mucho, le faltó más ánimo, señor. No sé qué va a suceder, cuando se pare, si ahí no mete la culpa. A ver, póngase aquí, señor. Yo no creo que caiga, pero el jurado vota. Cinco, cuatro, tres... Allá va, allá va, allá va, allá va. Apareció el jefe de la Junta de Condominio. A ver, ¿qué trajo hoy? Cinco, cuatro, tres, dos, uno.